Uno de los secretarios tiene ahí para ir dando seguimiento puntual. Semana a semana nos reunimos para ir dándole seguimiento a esas acciones que se comprometieron, cada uno de ellos. Y bueno, yo creo que en estos días se va a ir anunciando algún resumen de ese trabajo, ¿verdad? Pero lo que sí les quiero decir es que está muy detallado. Y aparte seguimos platicando con camas, involucrándolos en el debido seguimiento. Cada uno de ellos ha estado cumpliendo adecuadamente. ¿Qué avance lleva, de las metas planteadas en el programa, qué avance lleva? Hay unas que van más avanzadas, por ejemplo, el de Seduma, era de inmediato llegas. Y en el polígono 1, que es donde está la joya, un polígono muy grande, primeramente se contrató personal de empleo temporal a los mismos vecinos, para que vayan agarrando el sentido de pertenencia, que cuiden su sector. Y bueno, se están limpiando áreas, verdes, plazas que estaban completamente abandonadas, limpiando las calles, la gente se acostumbró a vivir así. Entonces, parte de lo que dejó de hacer los gobiernos anteriores. Y ahorita, bueno, se está limpiando, se está arreglando, se está pidiendo al municipio también, se está coordinando con un para que ellos también le entren. Los secretarios estatales se están juntando con los secretarios municipales, para que también no se duplique el trabajo y también le entren en esa responsabilidad. Te podría mencionar que de lo que es el área médica de salud, se está visitando casa por casa con lo de un ángel cerca de ti. Y la verdad, se les hace un estudio, una ficha a cada paciente, a cada ciudadano, para ir viendo qué se detecta de cada una de las enfermedades. Y bueno, entre algunas actividades también físicas que se les hace en las escuelas, por parte de lo que es seguridad pública, con lo de los elementos nuevos que llegaron del policía de proximidad. Bueno, se está visitando en el polígono 2 todo lo que es el área comercial, lo que está completamente en abandono, visitando los negocios, dándole confianza, en este caso, a los comerciantes, para que sepan que ahí están. Y es el primer cuadro de la ciudad. También mencionarles que, por parte de desarrollo económico, se está tocando cada uno de los negocios, dándole capacitación y también tratando de invitarlos a que le entren al fondo de Tamaulipas para que fortalezcan sus negocios, robustecerlos y que continúe lo que es el empleo, el autoempleo, ¿verdad? Y cada una de las secretarías ha estado dando y poniendo su granito. Ya en unos días entra a horas públicas, ya después de que se tienen lo que es las áreas donde se va a arreglar los parques, tanto deportivos como bienestar, la pavimentación, el envejecimiento en las principales entradas de la ciudad, que es parte del compromiso, cambiar los anuncios también para ir cambiando el entorno, que se vaya sintiendo, ¿verdad? En fin, son muchos trabajos que se están haciendo día con día y se supervisa acción por acción para que no se retrasen. Y este primer plano, o sea, esta primera etapa de aquí de diciembre vaya en forma, ¿verdad? Y también ya se les dijo a los secretarios que vayan viendo la cuestión del presupuesto, porque no se tenía contemplado este tipo de programa y que también para que lo vean para el 2018. ¿Cuánto presupuesto más necesitarían? Pues mira, ahorita, acuérdate que fue algo que se les pidió a los secretarios, hicieron una bolsa como de 134 millones, independientemente de los más de 400 que se estén emitiendo en Reynosa por parte del gobierno del estado y que fue a anunciar lo de la obra de infraestructura la semana pasada. Ahora, ahorita yo creo que están en esa etapa, tienen que evaluar, porque el programa va a continuar. De nada sirve, nomás de aquí de diciembre, si necesitas ir al fondo del problema social que se tuvo. Por eso se dio los grandes índices delincuenciales ahí en la ciudad, porque se despidió el tejido social. ¿Cuándo inician el século de las elecciones? ¿Cuándo inician el século de las elecciones? Pues mira, ya lo anunció, ya nada más se está definiendo dónde va a ser, hay dos opciones, y yo creo que lo más pronto posible, porque es algo que se tiene que arrancar en este 2017. Una obra magna, digna para Reynosa, va a ser más grande que la de Victoria y que la de San Pico, yo creo que adecuada, porque hace falta turismo, artistas y lugares donde pueden hacer convenciones, grupos médicos, sector industrial, o sea, acorde a la ciudad más grande del estado. Al ser una zona que estuvo abandonada durante mucho tiempo, ¿no encontraron resistencia de la población al momento de llegar a las colonias? Apatía, tristeza, que poco a poco se está cambiando, también resistencia de las mismas gentes que se apoderaban de los lugares. Tú ibas y prácticamente ya había dueños en las plazas, en los lugares, o sea, la gente muy desordenada. Y ahorita lo primero es recuperar esas áreas para que empoderara a la ciudadanía, arreglar ahí todos los nueve parques que se van a estar arreglando, se ve la cuestión de la pavimentación, los cajones, hay alumbrado internet en muchas de ellas para que también ahí la gente salga y conviva, que convivan los vecinos, tenemos el problema que no se conocían. Ahí muchos años trabaja el papá, la mamá, en la industria de la maquila con bajos salarios, eso originó que también muchos de los jóvenes o niños anduvieran sueltos, o sea, los papás trabajaban, y esos fueron incurriendo o cayendo en malas manos, o en este caso en el firme organizado. De lo de la entrega en comodato de la antigua refinería del gobierno del estado, ¿qué detalles tiene? Pues es un proceso que va a ser largo, pero bueno, ya arrancó, es lo más importante, porque eso va a traer también un desarrollo importante ahí para Reynosa, y sobre todo algo que ya no tiene uso, que es la refinería, ya está prácticamente, bueno, tiene edificios y mucha infraestructura metálica que hay que sacar, ¿verdad? Ya arrancó eso, ahí en el futuro hay varios proyectos, pero inclusive también oficinas de gobierno. De las personas que se habían retomado un poco el tema apoderado de los espacios públicos, ¿ahí se iniciaron averiguaciones? Pues era como de costumbre, o sea, tú llegas, espérame, esto es público, tienes que recuperarlo, tienes que empezar a arreglarlo, y para que los mismos nombrar personal responsable de ciudadanos, para que ellos estén pendientes de que se limpie, de que ahí se hagan actividades, se hagan torneos, practiquen la lectura, va a haber internet, entonces eso va a ayudar mucho para que sea de ellos, de los ciudadanos, o sea, no porque alguien o algún gobierno municipal te designa alguna área, es para, se organizan a los colonos y ahí se anula una lectiva y ellos se hacen responsables, pero también se les hace actividades para que primero ellos se vayan organizando y se conozcan y convivan, que es lo más importante, hay vecinos que no se conocían porque la vida diaria es muy acelerada, no te permitía eso. Gracias. 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 Gracias.